¡Cajados! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres solteras! ¡Buena, buena, buena compadre! ¡Eversito Aguilar! ¡Salúdeme a Aguilar! ¡No se dice nada! ¡La gente de Pachamori! ¡Punto! ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Sírvete ya! ¡Cepiadito! ¡Ahora! Cuando recién nos conocí ¡Espón! ¡Tuto por mi mirada triste! Cuando recién llegaste a esa primera de secundaria ¡Me entregaste tu cariño! ¡Ahorita es tu cariño! ¡No me entregaste a mí! ¡Le entregaste al otro! ¡Qué delito he cometido! ¡Porque entregarte tu cariño! ¡Escucha, mujer! ¡Escúchalo! ¡No, no, tú te me ha por cierto! ¡Yo te quiero! ¡Te lo juro! ¡Vamos, Javier Rodones! ¡Eduardo Loza! ¡Bien! ¿Por qué miras, mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo cambiarás, Eduardo Loza? ¡Siempre con lo mismo! Mira a la derecha Luego mira a la izquierda Lo chupa Lo saca Lo chupa Lo saca Y lo vuelve a meter No tiene compasión de nadie ¡Por favor! Anoche entre mi sueño Llegué a soñarte ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Blanca como la nieve Polo, 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 polo ¡Pueden! ¡A lo avanzamos! ¡Anoche entre mi sueño Llegué a soñarte ¡Eh! 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 ¡Sí! 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 Blanca como la nieve Polo, 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 polo ¡Salud, Rusia! ¡Salud! Sobre tu mano Llegué a soñarte Una carta de amor ¡Díselo, díselo! Donde decía Callecito Ya no nos vemos ¡Nunca más! ¡Adiós! Sobre tu mano Llegué a soñarte Una carta de amor Y arriba Y arriba Aracitos Donde decía Callecito Ya no nos vemos ¡Para bailar Ingozón! ¡Ay, ay, ay! Giovanni, vea ¿Quiere más huevo? ¿Quiere más huevo, señor? ¿Quiere más huevo ya? Acá tenemos harto huevo ¿Quiere cerveza? ¿Dónde está Llegué a soñarte ¿Dónde está Cerveceros? Levantamos las botellas Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está La chica sotera Sin compromiso A nada ¡Eborrachate! ¡Cheneros! ¡Arriba, cheneros! ¡Arriba! Brindemos Tomamos Brindemos Tomamos Con Javier Golones ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué quiere llorar? ¡Amá, guajas! ¡Vaya, Javier! ¿Qué tiene en Rosita? ¿Por qué tú serás tonto? ¿Por qué, por qué, por qué? Son cosas de la vida Hay que estar desoportando ¡Dilo, dilo, dilo otra vez! Son cosas del destino Hay que estar desoportando ¡Vamos, señor, amores! ¡Vamos, señor, amores! Amo, nos amamos Linda, guajos, genial ¡Uh, chay, chay! Amo, nos queremos Linda, guajas, chingas Rubén, guajas, de losa Pero no podemos Amarnos Amos, somos Amor prohibido ¡Salud, guajas! ¡Salud, salud! Pero no podemos Querernos Amos, somos Amor prohibido ¡Sentimiento! Tú tienes tu marido Y yo también Tengo el bien Y yo tengo la mujer ¡Ya vamos a hacer! Pero aquí nos amamos Amor prohibido ¡Así es el amor! Amor de dos Amor de cuatro Amor de seis Amor de ocho Vamos a ver Más feliz Amor de tres Amor de escondidas Es lo mejor Es lo más sagrado Lo más rico Que se vive en la vida Díganos a Rubén Guamán De losa ¡Exo! ¡Exo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la cerveza!